...recibe Cerrito en este torneo clausura. Dos faltas y las dos para Milán, pelota larga, Mana que lo tiene, gol, gol, de Wanders el argentino Nicolás Mana, otro pelotazo largo que lastima a la defensa de Cerrito y Mana, el de Piemonte, la manda a guardar, Wanders está ganando 2 a 0 frente a Cerrito. Casi tengo alguna duda de la posición de Mana, a ver, cuando viene la ejecución del tiro libre, ahí arranca y es muy fina y yo te diría que con grandes posibilidades de estar adelantado. Después, bueno, es una muy buena definición, antes de la salida del arquero, Cerrito está en otra cosa, está en otro partido, sacaron, estaban todos mirando para otro lado, la pelota es igual a la del penal entre los dos agueros centrales, en este caso se mete Mana, define notable, hay que esperar. Ahora, hay que ver si está habilitado o no, si es gol, es el segundo, que rápido todo para Wanders, eh. Si se confirma, fue el octavo gol de Wanders en el torneo clausura, el primero en el fútbol uruguayo de Nicolás Mana. Si se confirma, gol número uno.